Roberto, está en urgencia con un siniestro vial. Roberto, adelante. Gracias, Cristina. Chicos, nos encontramos aquí sobre la esquina de Rivadavia y San Luis, un siniestro vial que involucró a un colectivo de la empresa 110 y un motociclista que colisionaron justamente en esta esquina. En este momento le están haciendo control de alcoholemia al motociclista que venía sobre calle San Luis. Aparentemente quiso pasar al colectivo que venía por la derecha, venía sobre Rivadavia y terminó colisionando en la parte frontal del vehículo de mayor porte. En este momento los oficiales aquí de tránsito están realizando un control de alcoholemia justamente al conductor de la motocicleta, también al... que aparentemente me está diciendo que qué filmo... Estamos en la vía pública, amigo. Bueno, está bastante... Está enojado. Bastante objuzcado, ¿eh, muchacho? Está bastante enojado. Se encuentran aquí trabajando personal de tránsito junto con personal de la comisaría primera que están en el lugar realizando el control de alcoholemia correspondiente a los dos conductores, ¿eh? Sí. A los conductores de los dos vehículos. En este momento el tránsito está habilitado únicamente en media calzada aquí sobre este lugar. A la espera del resultado, ¿no? De lo que va a ser el alcoholemia para ambos conductores. En el caso de darle positivo a alguno de ellos, en este caso el de la motocicleta, tendría que ser trasladado al corralón de la municipalidad. ¿Y el que está enojado quién es el de la moto? El conductor de la moto. El conductor de la moto tenía una mochila, estaba circulando en una Suzuki de 100 centímetros cúbicos. Estaba bastante enojado, ¿verdad? Bastante enojado, aparentemente. Repetime, ¿en qué calles pasó esto? Esto es acá en la esquina de Rivadavia y San Luis. En la esquina de Rivadavia y San Luis. Rivadavia y San Luis. Sí, ya me ubicó. Sí, aquí hay una cuadra nada más de lo que es Avenida 3 de Abril. Hubo un colectivo que termina chocando contra una motocicleta aquí en la esquina. Reitero, el colectivo tenía la derecha en el habitual recorrido que realiza el 110. Y ahora en este momento le están realizando el control de alcohlemia al conductor del colectivo. En el caso de que le dé positivo a alguno de ellos, tendrán que retirar el vehículo de la vía pública. ¿Dio positivo al motociclista? Aún ahora le están pidiendo la documentación. En este momento el personal de tránsito está realizándole el control al colectivero. Ajá, pero el motociclista está alcoholizado o no? Sí, el motociclista según lo que me manifestó personal policial hicieron que baje justamente alcohlemia porque percibían que tenía un aliento etílico bastante importante. Ah, bueno. Entonces hicieron bajar a la gente de la subsecretaría de tránsito y seguridad vial para que venga con el alcoholímetro para ver si efectivamente se encontraba alcoholizado este conductor. Un conductor de una motocicleta que tiene una mochila de estas empresas de delivery. No sabemos si estaba trabajando. Pero claramente su estado de enajenación y el enojo por la presencia de la prensa en el lugar también trata de un estado alterado como mínimo, ¿no? Sí, de alteración bastante importante. Bueno, ahí está. Tarda mucho, ¿no? Sí, sí, bastante ahí. Vamos a ver. Positivo para el de la moto. Se confirma entonces lo que te habían anticipado, que había signos. Por eso el enojo, ¿no? Sí, seguramente. Si estaba trabajando y debe estar viendo a alguno de sus jefes, no debe estar muy contento, seguramente. Sí. Bueno, daños en la moto, en el colectivo. Sí, únicamente daños materiales. Se puede ser un siniestro menor. Sí, sí, estuvo personal del 107 más temprano, revisando al motociclista, quien no reviste ningún tipo de lesiones. Así que es únicamente daños materiales. Bueno, es esta cuestión, ¿no? De un conductor alcoholizado que termina chocando en una esquina contra este colectivo. Que, bueno, ya un mal trago, ¿no? Para el chofer, en este caso, de la empresa 110. Algo así. Gracias, Roberto. Hasta luego. 8.49. ¿Bus? Ayer pasábamos el video este de la parejita de mecheros. Ah, los que se robaron el whisky. Los que se robaron el whisky.